La policía ha puesto un conocimiento de determinados departamentos municipales que se estaba a la espera de respuesta, de informe o de aclaración, que exigía una aclaración de si había habido un uso adecuado o no, no sé si tiene ya conocimiento. No tengo noticias ni de la Policía Nacional ni de los servicios municipales. En ese sentido hemos solicitado que en el acta del Pleno pasado, desde el Grupo Municipal, se elimine esa parte del debate del acta porque creemos que no corresponde, que ese espectáculo que vivimos todos el pasado mes se quede reflejado en el acta y se acordó así en junta de portavoces, se ha quedado reducido a una cuestión muy general y así lo hemos acordado todos los portavoces. ¿Ya no se han producido más certificados o han recibido más certificados? Sí, he seguido recibiendo notificaciones y lo he puesto con el cliente, ¿verdad? Sí, que se va a definir esa parte. Una cosa que se me olvidaba en relación a la moción conjunta que va del 8M.